¡Sí! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a Ariel en su salsa! ¡Buen día! Buen día, buen día, buen día. Espero que estén muy, pero muy bien. Con ganas de pasarla, lindo, ¿eh? Hasta las 13 te hacemos compañía. Hay de todo. Hay un postre que está bárbaro. ¿Qué tenemos? Esta torta, ¿saben de qué? Es de arroz. ¿De arroz? Sí, señores. ¡Arroz! Les gusta el arroz con leche, les va a gustar esta torta. Hacemos un budincito de arroz, dulce de leche, una crema de canela. La verdad que queda muy, muy rica. Los va a sorprender. A los degustadores les va a encantar. ¡Qué agrega! Muy bien, muy bien. Después hay unas proboletas que están bárbaras. Voy a hacer proboletas acá sobre la planchita. Así las podemos disfrutar como una entrada. Y después tengo unas buenas tortillas de papa con espinacas que acá están. ¡Rico! Sí, miren qué buenas que están. ¡Qué pinta! Hay tortillas de papa. ¿Para qué voy a hacer? Hoy un pescado, la misma receta con pollo al azafrán. Van a ir los pollos al azafrán con el pescado, un puré de arvejas. ¡Bien! Va a ser un plato rico, rico, rico. Y las tortillas, ojo, a punto, babé, no babé, como la quieras comer vos. ¿De acuerdo? ¡Babé, cómo queda! Van a tener mucho, mucho sabor y les voy a dar un secreto para hacer la tortilla que quede espectacularmente sabrosa, rica, pero sin necesidad de utilizar un montón de aceite. ¡Eso! Así que vamos a tener buenos platos, muchos, muchos platos. ¡Bien de comida! Todo rico hoy, ¿eh? Todo rico. ¡Seguimos con más, Ariel, en su salsa! ¡Arriba! Bueno, vamos a empezar con el postre porque está espectacular. Postre, estreno. ¿Alguna vez comieron este postre, chicos? ¡Extreno absoluto! Es, abajo tiene un arroz con leche, pero que tiene textura, arriba el dulce de leche y la crema de canela. Parece simple, es simple y es muy rico y les va a encantar porque estamos acostumbrados. Todos los que les guste el arroz con leche, este postre es como la versión sólida del arroz con leche. Eso, ¿debo decir que la masa es arroz con leche convertido en masa en toda... Hagamos una cosa. ¡Qué raro! Lo mira y me dice... No le saco la ficha todavía. No, bueno, mire, 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 mire. ¡Reloquea! Voy a hacer una versión... Buen día, mi joven. Buen día, Ariel. Joven, maravilla. ¿Me quiere dar un beso? ¿Vos se me acerca? Ahí está. ¡Qué nervioso que está! No está mimoso, no está enfermo, ¿no? No me traigo... El mini mimoso. ¿Tiene algo en la mano? Está comiendo. ¿Qué tiene en la mano derecha? ¿Qué tenía? ¡Arriba! Está comiendo provoleta. Muy bien. Chicos, ¿cómo van a comer provoleta durante el programa? Disfruten la gente. Provoleta recién salidita. Ahí está. Tranquilo. Muy bien. Bueno, empecemos. En la cocina de libertad, cada uno hace lo que quiere. Y bueno, ahora, si quiere, yo cocino. Vamos a colocar acá un litro de leche, 100 gramos, centímetros cúbicos de crema de leche. ¿Estamos? Sí. Colocamos la mezcla. ¿A esto cuánto tengo acá? Crema. Atención. Un litro de leche, crema de leche, 100. ¿Cuánto arroz tenemos? 150. ¿Nosotros estamos con la provoleta? 150 de arroz. ¿El arroz? 150. 150 de arroz. Vamos a hacer una cosa. No suelte la provoleta ni me toque porque me va a engrasar todo. Con una sola mano. Como René Labán. Vamos a agregar a esto. Vamos a agregarle el arroz 150 gramos. No se puede hacer más lento. Vamos a agregar 150 gramos. Vamos a mezclarlo y lo vamos a cocinar. Tiempo de cocción aproximado. Depende del arroz que tengan, 20, 25 minutos es lo que lo vamos a cocinar. Que quede bien cocido esto. ¿De acuerdo? Que el arroz quede bien cocido. Entonces, leche, crema y arroz. Arroz, este es el punto de cocción. Está bueno. ¿Vieron que se mueve así? Sí. Si mantienen eso, va de 10. Miren lo que pasa entre 20 y 25 minutos. ¿Qué pasa? Queda así. A ver. Reduce. A ver. Qué rico. Muy bien. Se espesa. Reduce un poquito, se evapora un poco, pero sobre todo el arroz absorbe. ¿Tengo cuánto azúcar acá? 100. Lo agrego, este es el que recién puse. Agrego en este momento, no. Ah. Cuando el arroz casi está cocido, lo endulzo, porque si no, se va a endurecer y no lo vas a poder cocinar correctamente. ¿De acuerdo? Cuatro. Sí. Entonces, colocamos la leche, la crema, agregamos, se hierve, agregamos el arroz, lo cocinamos aproximadamente 20 minutos según el tipo de arroz que tengas. El arroz no está prelavado, no está nada, como lo sacamos de la bolsita. Y cuando casi está cocido, le agrego el azúcar. El azúcar hay que darle el tiempo para que se funda. Bien. Entonces, si se funde, probamos que el arroz esté bien cocido y lo vamos a retirar. ¿De acuerdo? Ari, vos decís que puede ir cualquier tipo de arroz, de doble caro, cualquiera. Pero si vos tuvieses que decir cuál es el mejor arroz para un arroz con leche, ¿cuál sería? Arroz tíguo. No, para el arroz con leche pueden ir muchos, puede ser, depende. Porque yo he probado arroz con leche hecho con el arroz arborio, que es de grano redondo, que queda espectacular. Y he probado con el arroz, que es el yasmín o el otro, el más conocido del mundo. Cinco países, basmati. Con basmati es alucinante. Entonces, no puedo decir el mejor. Lo que les digo, que para hacer estas tortas con el arborio queda bárbaro, pero sale dos, tres, cuatro veces lo que me sale el arroz normal. Yo lo estoy utilizando con el arroz normal y queda muy rico, ustedes van a probar. Arroz normal. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, arroz de grano largo, sin tratamiento, cuando el arroz tiene tratamiento previo, que está precocido, etcétera, etcétera, está todo bien, cada uno lo que le gusta, no critico nada, tiene un poquito más de gusto plástico la textura. Bien. Es la textura lo que es. Bueno, ¿les gusta? Sí. Esto lo voy a enfriar, lo voy a cubrir con un papel y lo enfrio. Miren cómo queda. Bien. ¿Eso es oficialmente arroz con leche ya? Esto es un arroz con leche, una versión de arroz con leche, pero vieron cómo quedó cuando se enfrió, pero yo pensé la cantidad de líquido, de crema, de leche, de crema, ¿para qué? Lo pensé pensando que va a ser una torta. Claro. Claro. ¿Cuál se mantiene? ¿Eso es este resultado? Del cual, esto, esto que ves acá, cuando se enfría, se termina de enfriar, el arroz se termina de cocinar mientras que se enfría, de hincharse, queda así. Este es arroz frío en la heladera. Buenísimo. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Acá no hay engaño. Un litro más 100 de leche más 100 de crema. ¿Sí? En los 150 de arroz, los 150 de azúcar. Esto es tipo de lío. Perfecto. Y lo absorbe. ¿De acuerdo? Ustedes piensen que acá las moléculas no se están moviendo como cuando algo está caliente. Está todo quietito. Vos pensá en el azúcar. Un almíbar está caliente, es líquido, se enfría y por ahí es duro como una piedra. Es lo mismo que pasa acá con todos los ingredientes. Bueno, ahora quiero perfumarlo más. Lo voy a perfumar en este momento con ralladura de limón. Muy bien. Voy a hacer mi torta. ¿Saben que estas tortas están de moda, muy de moda? Por ejemplo, en la época de Escofier, que fue un cocinero francés, que es uno de los padres de la gastronomía. Mira, Don Escofier. Los padres de la gastronomía, Don Escofier. ¿Por qué? Porque la clasificaron. Se dieron cuenta que había cosas que si clasificabas, ordenabas la gastronomía, era más fácil después poder entender y cocinar. Claro. Entonces, en esa época, se hacían de este tipo de tortas muchas y, por ejemplo, el pastel imperatriz era alto. Ah. No sé, es como un arroz con leche en forma de torta. Mira. Sí, y quedan muy ricos. Los cambios son, puedo poner puras yemas, puedo poner diferentes perfumes, puedo poner diferentes especias. Bien. Le agrego crema cruda cuando los mezclo antes de cocinar. Pero, esta es la idea. Limón. La pipeta de mi querido Mini. Ahí está. Ahí voy a decir que esa preparación después se transforma en esta masa, pero sin usar harina. No me entra en la cabeza. No hay harina. No le entra en la cabeza. Todavía estoy tratando de entender cómo estaba haciendo una masa sin harina. Bueno, mire. El arroz, el arroz, es la fécula, etcétera, el almidón, va a ayudar a que una todo y el huevo va a unir todo. Está muy desconfiado, Nicoy, con el tema. Usted no confía en el maestro. Evidentemente no. Qué original. Entrégate. ¿Qué es eso? ¿Qué estás probando? No, no te gustó. Licor. ¿Agua es eso? No. Qué rico, hace mucho que no tomaba esto, ¿eh? ¿Tenés una copita, un hielo? ¿Eh? Un elizir. Ahora que en la semana no se abre vino ni nada. Ah, ¿estás estricto? Adieta. Sí, porque llegué al punto máximo de la balanza. Yo tengo una marca en la balanza. Mirá. Cuando llego ahí, digo, se terminó todo lo que se da, listo, no hay trance. En serio, pero lo vemos muy bien. ¿Viernes o sábado abrís el vino? ¿Cuándo se hablea? La semana para mí termina el jueves. El jueves a la noche ya hay un acercamiento a los placeres fáciles de la vida. Lunes, martes y miércoles, básicamente. Lunes, martes, miércoles, jueves todo el día, hasta la noche. ¿Y se puede saber cuál es el punto máximo de tu balanza? 80. La balanza comercial. Llegaste ahí. 80, domingo a la noche, 81. Y moneda, se me ocurre pensarme después de una... Inconciencia. Llega un hijo, está Pepo, está esto, está lo otro, comida con amigo, comida con amigo, asadazo, esto, lo otro. 81. Bajamos. Muy bien, ya estamos, ya estamos 78, 500, hoy a la mañana. Y si hago el esfuerzo... Es que yo les voy a... Ya sé que no les interesa a nadie, pero... La andoni tiene un punto un poquito más arriba. El problema, el problema que tenemos nosotros es la mañana acá. Nosotros hacemos estas tortas, nos las liquidamos, pero a mí me va a quedar una. Entonces uno llega a la mañana y los chicos ya le pusieron dulce de leche de canela y está la torta acá. No voy a comer. Y de repente no pensás y te encontrás con que te comiste media torta. Y ya empezaste la mañana diciendo, bueno, yo hago un desayuno saludable al pedo. La culpa de Juan Carlos. Perdónenme, pero... Porque le agregas el desayuno más la torta, o sea, peor. Exactamente, peor todavía. Ari, ¿y vos tenés algún indicador en tu cuerpo que te marque que te estás excediendo? Porque viste que cada uno regula su cuerpo. En mi caso son los cachetes, por ejemplo. ¿Qué? Claro. ¿Los cachetes de qué? Cuando yo me muerdo los cachetes por dentro, bueno, el pellejo por dentro es porque ya está. Mi indicador es simple. Me miro al espejo, sos un desastre. Da vergüenza con el rollo así, digo, esto es... O lo que pueden hacer, hagan frente al espejo una flexión de brazos. Cuando ven que la panza toca antes de flexionar los brazos, decís, esto es un desastre. Peor en mi caso que soy medio tetudo, parece. No. Me toca la teta. Me toca los timbres. Largá todo una semana para atrás, vamos. No pido mucho. Lo único que pido es una semanita y me convenzo. Es una semanita, private de esto. Claro. Igual una semana no es nada, chicos. No es nada, pero bueno. Hace años que vengo con esto a decir, me lo enseñó Cormillot, hay un límite en la balanza. Sí. Eso es lo que nunca podés empezar, porque uno se puede convencer, bueno, no es tan grave, tengo tantos años, que un kilito más, no. Bueno, no, este es el límite. ¿Se acuerdan? Panza toca el piso en la flexión o peor, las tetas rebotan. Bueno, listo, basta. Y así está. Y ahora yo hoy me pesé a la mañana, subí con miedo. De hecho, creo que no estoy durmiendo bien porque tengo que pesarme a la mañana. Te dio verte subirte la balanza. No, no, no. ¿Se la vio a la panza? Yo ya digo, 78,400. Bien. ¿Qué sé yo? Es un montón. Bueno, y no es que no tomo agua, porque no engaño nada. Es la misma, pero... ¿Y hoy comiste algo de lo que había sobrado ayer acá? No, hoy no comí nada, 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 salvo el desayuno. Ah, bien. Con fruta, qué sé yo. Landonis recién estaba practicando. Ah, y probé. ¿Qué? Probamos, hicimos unas pruebas. Probé esta torta, pero la quería probar a ver la cantidad de dulce de leche, pero ¿saben cuánto probé? El laburo, eso. Con una cucharita, y les puedo decir que está riquísima, porque probé para ver cómo la... Muy bien, está perdonada. Qué cantidad de dulce de leche iba y demás. Repasemos si no les dije qué le puse acá. Sí. Bueno, el arroz con leche. Le agregamos ralladura de limón, le agregamos un poquito de vainilla y huevos. Los mezclé un poquito y se los agregue. Y un alcohol, que todo esto desencadenó, en que extrañaba esa... Bueno, el alcohol que le agregué es el alcohol dulce, licor dulce de anís. Bien. ¿Eh? Bueno. Un poquitito. Para perfumar. Queda muy... Después vas a ver que vos vas a... Ni lo vas a notar. No, Nico... Pero cuando falte... Nico seguro que lo va a notar un dejo, un retrogusto. No le entre en la cabeza. No, no, pero... ¿Ven cómo queda esto? Bien. Está enmantecado. Es un poquito del alcohol. Esas son esas cositas que es un dejo que si no te cuentan ni sabes que está... Pero cuando no está decisoy le falta algo de sabor. ¿Qué pasó? El molde ligeramente enmantecado puede estar. Ningún problema. El tiempo de cocción. Y la cocción, ¿cómo la vamos a cocinar? Atención. 180 grados, 20 minutos. Mirá, lo voy a controlar. Al horno, ¿usted está bien? Muy bien. ¿Superó la visita de su hermano mayor ayer? Sí, me dejó pensando un poco que me estoy replanteando un par de cosas. ¡Oh! ¡Quieres faltar uno de ya! Muy bien. Ahí está. Bueno. Vamos, al horno. Miren, cuando está hay que enfriarla. Se enfría. Muy bien. Y cuando se enfría, ahí avisa el chino adentro. Ahí empezó. Cada loco acá con su tema. Sí. Y una vez que tuvimos esto, vamos a sacar nuestra torta. Bien. Qué bueno es. Ahí está. Sacamos los precintos. Por encima se coagula el huevo. Mientras que se enfría, se coaguló un poquito y está húmeda porque estaba tapada. Condensó porque estaba tapado en caliente. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ayer se querían ir todos. ¡Ah! ¡No me digas! La hicieron, está lista, tapala, mandala a la de la caliente. Chau, hasta mañana. Chau, nos vimos. Que hubo rebelión en la cocina. Entonces se condensó un poquito. Y condensó. ¡Ay, qué! ¿Viene el desmolde? ¿Qué dice? ¿Está sobrevolando? Y después, ¿cómo la cambio de un lado a otro? Claro. Con esta. No hay dudas en el equipo. Atención. Una hora de maestro. ¿Se dio vuelta? Hay que invocar. Eh, tarde. Ah, mirá. Salió. Ah, queda perfecta. Ahí está. Un giro de 360 grados. Otro giro más. La marea. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Una calicita. Parece un juego de... Todos ponen. Ahí está. La perinola. Todos sacan. Bueno. Pero me quedo más torcido como mi... A ver. ¡Martillala un poquito! Bien, quedó bárbara. Ok, hagámoslo como se hace. Ahí va. Ahí está. Atención. Señores y señores. Ya sé. Bueno, ¿quieren que la corte que prorige el borde para que se vean los granitos? A mí me gusta rústica. Como usted quiera, maestro. Pero querés cortar o cortar. Bueno, corto un lado, miren. Ahí va. Qué bueno. Se ve el arroz y demás. Divino. Sí, perfecto. Me haría una pulsera con eso. Está rápido, ¿eh? Ahí está. ¿De acuerdo? Ah, no puedo comer mucho. El límite. La dieta. Balancita. Espérame, de mañana a la mañana voy. Bien. Queda bien cortado igual. Queda súper prolíquido. Y sale el arroz. La cortamos entonces. No, no, no. Pero es verdad, cambia. Sí. Se come igual. Se dice, se hace. Y le ve los granitos de arroz que es original en una masa. Le puede, Mini, ir a dar un poquito. Déselo usted en la boquita. ¿A quién? A Nico. A Nico que pruebe a ver si le gusta. Porque estaba incrédulo. Porque era el que estaba incrédulo con nuestro hudín. Es que muy pocas veces hay una masa sin harina y con arroz. Es original. Es original. Una vaca. Muy bien. Bueno, todo este lío les decía que hay grandes pasteles de Scoffier que tienen esta fórmula. Tito Scoffier. Dele a probar a los chicos, dele. A ver. Esa es la torta pura. Ahora viene. Abrí la boca. Me hace una avioncita el Mini. ¡No va a hablar! ¡No! Así que entrará. ¡Va! ¡Va! ¿Vos querías que te entre en la cabeza? ¡Cingüengüenza! ¿Está bueno? Ahí está, ¿eh? No le dé confianza al Mini. Es que es Mini. Ari, ¿sabés qué se le siente? No, el anís. No me joda. El dejo del anís con la ralladura del limón. ¿Ven qué mezcla perfecta? Y aparte se identifica cada uno de los granos del arroz. ¡Se identifica! Los podés diferenciar, Mica. Ah, pero es un degustador tremendo. Sabe los nombres de cada grano. Probálo. Probálo, lo voy a comer, lo voy a comer. ¡Qué rico! ¿Estás repitiendo lo que dijo Ari? ¿Qué no le dio a Mica? No, Mica. Tuvo miedo. ¿No le dio a Mica? ¡Mini! ¿Qué le dejó a Carlos? ¿Quién le da a Mica? ¡Mini! ¡Mini! Bueno, esta es la base. Decoremosla fácil. ¿De acuerdo? Ahí. Dulce de leche. Bien. Repotido. El Mini se fue, ¿no? Ahora voy. ¿Le pones bastante cantidad o...? Sí. ¡Mira lo que es eso! ¡Mira lo que es ese gusano! Le vamos a poner casi la altura de la base de arroz. Es una bomba atómica. Es increíble. Vení, Pepín. Sí. Mientras que te replanteas, ¿qué harás? Sí. Pero te contó, Gaspi, lo que hablamos a la tarde los dos, ¿no? ¿Qué hablaron? Está muy pensativo. Ah, bueno. Toma. Ponele eso. Ahí está. Vamos a hacer una cosa. Una capa de dulce leche. Mientras tanto, yo acá al costado. Canela, azúcar, crema. Bien. Vamos a hacer una crema de canela. Todas las recetas, Aris, están en mitelefe.com.ar. Perfecto. Mika, ¿por qué no le digo a probar a Mika? Ah, porque... Le tiene miedo. Un pedacito a Mika. ¿Qué dijo? Lo querías con dulce de leche. Ah, claro, es verdad. Me he odiado. Muy bien. ¿Y dónde está la tortita esa que... Eh, los recortes. Me parece que... No están, porque ellos no tienen problema de la balanza. Muy bien. Perfecto. Bien. Ahí va. Hay dos cosas que no pueden faltar en la heladera de Mika. Dulce de leche y mayonesa, ¿no? Tal cual. Son esas dos. Conociendo más a mí. ¿Cómo nos conocemos? Sí. Tengo un problema. Muy bien. No, ¿por qué un problema? ¿Le gustan esas cosas? Sí, sí, me gustan. Bueno. No me controlo. Está muy bien. Contrólese, ¿eh? Bueno, esa crema, maestro. No, no, pero yo voy con la balanza también. Hasta con ese método, hasta acá voy. Lo aplico. ¿Pesás todos los días? No, todos los días no, pero sé cuándo me excedo y sé la balanza del peso que yo quiero pesar. Mirá. ¿Y cuál es tu límite? 60. ¿Y estás? Volví con 64. ¡Uh! Miren, crema chantilly, pero de canela. Canela. Y podría ser del sabor que quiera, ¿no? Entonces, una vez que estamos, yo la verdad que si uno tiene un especialista en decoración, vení, Felipito. Vení a trabajar. Está caliente la... ¿La qué? Se calienta un poco. Esta es cortada en B, se llama Santo Honoré. Sí. Santo Honoré. Y si no tienen, se compran. Si no tienen, podrían llegar a cortar una con un alicate, una de chapa, ¿sí? Para hacerle un corte en B, una lisa de chapa, para que pueda decorar de esta manera, ¿ven? Que adivino. Ah. Así. Venís bien, ¿eh? Oh. Bien, ¿eh? No, voy bien, pero la verdad que... Nadie maneja la manga como vos. El maestro manejando la manga es usted. Hágalo nomás. ¿No? Hacemos lo mismo que hizo papá. El hijo manguero. Pero ahí. Ahí. ¿Les parece decorarla así? Ah, queda muy linda. Y por dos de la tarde terminamos, papi. Ah, bueno, pero ahora... Mirá que Vélez. Ah, pero bien. No se deje correr. La crema pastelera... No, la crema de canela no puedo comer mucho. ¿Tampoco? Tranquilo, se lo vamos a probar a ver o lo sano. Con lo que no comí a la mañana y como habitualmente puedo hacer de todo. ¿Y los feriados entran como permitidos? Si es feriado, es un fin de semana ya. Claro. No interesa nada. Bueno, muy bien. Bueno. Muy bien. Hay un montón para hacer. Ahora vamos a terminar la tortita en un segundo, pero hay tortillas. Hay un pescado a la crema de azafrán impresionante y hay unas proboletas con una salsa agridulce por arriba que les va a encantar. ¿Perdón? ¿Quién? Pacho. Pacho Peña. Ah, sí, en serio. ¿Qué pasó? Recién me mandó un mensaje porque Javi la vez pasada milanesa no se la llevó. Ah, no, perdón. Bueno, perdón, Pachu. Le mandamos la torta a Pachu. ¿Les parece esta, la que hacemos de más? Yo se la llevo. Última oportunidad. Claro, pero que le llegue. Última oportunidad porque estoy cansado de mandar la Pacho y que usted se coma las cosas. Bueno, esta va a llegar, va a llegar. Muy bien. Paré un poquito más chica, pero va a llegar. Ahí está. ¿Les gusta así como quedó? Divina. Bien. ¿Le ponemos un poco? ¿Le hacemos nevada? Sí. ¿Se acuerdan la palabra nevada? Sí. Los pantalones. ¿Usted usaba los pantalones nevados, maestro? Era una moda. Le digo que he llegado a usar hasta enterito y parecía rarito. ¿En serio? ¿Usaba tipo rolinga el enterito? El enterito se puso de moda enterito de marca Lier en la época. Sí. Ah, sigue estando es Marco. Un beso a la gente de Lier. No me manden el enterito, pero... ¿Lo usaba con zapatillas, con botas, con borcegos? No, la bota salteña la tenía mi hermano. A mí no me la habían habilitado. Mi hermano, dos años más grande, a él le compraban todo. Y Arielito, salvo el enterito, usaba ¿qué? ¿Heredabas? Heredado, lo heredado. Antes era lo normal. Tu hermano usaba y vos heredabas y usabas. Iban pasando las cosas. Mira. Y así va pasando. Menos mal que... ¿Le gusta? Bueno, esperen, voy a cerrarte porque dicen... A ver, ¿algo más? ¿Qué sería arte? Lo firma. Perdón, eh. Nuestro Benjamín Solari Parravici. Tremendo. Perdón. Es una obra de arte. Increíble. Ay, no. ¡Ah, muy bien! El toque maestro. Sí. Listo. Arte, arte, arte. Cuando ustedes se entienden de arte, vieron el toque, ¿no? Bueno, muy bien. Clásico. ¿Le gusta, Felipe? Me cabre. Bueno, muy bien. Esta es entonces para Pachu y esta para todos nosotros. Excelente. Y hay otra más allá. Así que tenemos... No se asusten. Hay para comer. Esa la marqué para que le llegue la frenada. La frenada es la de Pachu. Exacto. Dígala, Pachu. Te la mandamos con frenada y todo, Pachu. Ahí está. Que disfruten. Muy bien. Muy bien. Qué pinta que tiene. Sí. Ay, quedó este dulce de leche. Lo acá. Aparte, el arroz leche siempre es rico. Es como... Pero formato torta. Me encanta. A Pablete DJ. Se anotó Pablete. A Pablete rápido. Sí. Miró muchas canciones relacionadas con el arroz divino. Ahí está. Sí, exacto. Pablete viene cada tanto y come. Bueno, muy bien. Le mando un saludo que sigan la cancha de Pablete. Bueno. ¿Pero qué hace? ¿Mira los partidos o juega? Allá le hicieron ese chiste con un amigo en el Padel. Pero bueno. Semejante raqueta para qué, le dijo. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó, Mica? A Dianchi. Gracias. A probar, a comer. Buena torta para todos. Bueno, se viene la cocina. Vamos, vamos, vamos a meterle porque hay varias cositas. Bien. Tenemos un pescado, la tortilla, una buena salsa y un puré para acompañar. Empecemos por el puré. Y allá calentamos. Está calentito. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tengo unas proboletas. Las proboletas vamos a ir... Vamos a empezar a cocinarlas. Las puedo hacer en una sartén, ¿sí? O podría hacerlas en su defecto en la plancha directamente. Yo para ir manejándolas voy a... Vamos a probar la sartén, ¿sí? Ahí las ponemos un poquito. Vamos con el calor. No las muevo, pero que se vayan dorando progresivamente. Si pongo el fuego muy alto las voy a quemar y aparte la gracia de la proboleta es que esté fundida adentro también. Claro. Entonces vamos ahí un poquito, ¿eh? Despacio. Bueno, muy bien. Esto. Vamos a hacer proboletas como una entradita. Cuando tenés unas proboletas, no tenés la parrilla prendida o decís en la semana puedo hacer algo. Sí. Vamos a hacer como un platito que quede rico. Número dos. Aceite. Le voy a poner un poquito de cebolla a este aceite picado. Y a este aceite con cebolla picado vamos a incorporarle, una vez que mezclemos las cebollitas que están picadas, les vamos a agregar... Arvejas. 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 Hoy tengo las congeladas. ¿Sí? No hay problema, está todo bien. Un poquito de sal y que se sigan cocinando. Ahí avanzamos. Esto sería para mis vegetales. Sí. Perfecto. Número dos. Un futuro, entonces, puré de arvejas para nuestro plato. Las arvejas cuando se van cocinando, les voy a agregar un poquitito de ajo picado también. De acuerdo. ¿Les gusta? Sí. Vamos bien. Vamos entonces a hacer algo, otra cosa. Por el otro lado, vamos a agarrar, vamos a agarrar, vamos a agarrar para las proboletas y vamos a empezar a hacer un salteadito de vegetales para ponerles por arriba. Bien. Ahora, ¿vieron que los quesos se utilizan también con cosas que se acompañan con productos? O se comen solos o se pueden acompañar con diversidad de productos arriba y están un poco de moda y es tradicional. ¿Qué pasó? No me lo toques, la probó. ¿Qué pasó? La reprobó. Viene muy bien. Está indignado. ¡No! ¡Cocinala igual! ¡Cocinala que después la probo! ¿Qué pasó, Ariel? ¿Qué hizo que no debería haber hecho? ¡No! ¡Se la ablandó, maestro! ¡No lo sé! Bueno. ¡Probo! Quiero que llegue el calor adentro. Muy bien. Momentos de alta tensión. Dura esa proboleta. Puede fallar. ¡Ay, tremendo el color! ¡No! ¡Me vuelvo loco! ¡Qué rico! Más bronceada que gastó. No, 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 no. Está en su punto exacto. Está en su punto. Mema está muy bien. Pasa por su mejor momento. Igual que gastó. Tessy, está bien que no sabía yo. ¿Está bien? ¿Cómo está? Le mando un beso grande. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Pero está todo bien? ¿Espectacular? ¿Eh? La operaron de la nariz. Ah, la operaron. De los cornetes. Memita. ¿Qué le hice? ¿No respiraba bien o...? Le hacía en un sitio y le hicieron un... Ah, y de paso le hicieron un tabique. Le hicieron la del Joker. ¿Un nuevo tabique? Un nuevo tabique desviado. Ah, lo tenía desviado. Eso es como... Sí, le ponen unas cositas. Bueno, muy bien. Sí, dígale a su compañero Colombo que está en plano. Que no siga con el teléfono y con el pañuelo sacándose los moscos. ¡Está comprando dólares! Sí. Dele, Colombo. Se nos casa, pero vamos, viejo. Dejá un canje para más tarde. Ah, del civil. Defensa civil. Bueno, le llamaban del civil. Perdón, perdón. No, no, güey. Por lo horario. Pero hubo algún inconveniente. Tranquilícese. La mentira no lleva a nada. Dele, dele. ¿Se hace el casamiento o al final no? Se suspende, no. Sí, no, para nada. Ah, ok. Se arrepitió. Un bobaso. Para el 23 de agosto más. Yo voy a dejar el monocano. ¿Qué bien están esas proboletas, maestro? Papá. Miren, eh. Están, uy, están bárbaras. Las puedo poner. Voy a hacer, me parece que son pocas, Pepo. ¿Podemos hacer dos más? Bueno, mirá, ahí va. Entran dos más. Y bueno, ¿cómo no? Estoy viendo que hay gente para comer. ¿Les gusta, no? Claro, papá. ¡Vamos, dos más! Miren esto. Sí, papi. Qué rica es la proboleta. Sí, papi, si quieres algo cuatro. No las fundimos del todo, la mantiene despacito bajita y seguimos con alguna más. Papi, hagamos dos más. Mientras que hacemos las proboletas, no las muevas una vez que se empezó a fundir, no las muevas. Así no se le sale la capita, no se corre la capita dorada. Por el otro lado, Pepo, ¿puedo hacer esta salsa de una vez? Por favor. Voy a poner un poquito de aceite, puede ser mezcla, oliva o el que quieras. Lo calentamos. El aceite lo calentamos. Una vez que está caliente, dale, 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 ¿está caliente? Cebolla. Morrón rojo, todo cortado en juliana. Y morrón verde. Bien. Muy bien, vamos avanzando con esto. Una vez que estamos. ¿Se acuerdan cuando hacemos la salsa mexicana de tomate, que es media dulzona y ácida a propósito? Esa es la idea que pensé para ponerle arriba las proboletas. Ajá, bien. Es la idea, una onda a esa salsa mexicana. Pero no la voy a hacer salsa, no voy a procesar, sino que va a ser media dulce, ácida y la proboleta crocante y fundiéndose abajo. ¿De acuerdo? Sí. Ahí va. Amo que sea salsa mexicana y tenga los colores de la bandera de México. Mirá. ¡Oh, Italia! ¡Italia también! ¡Italia mía! Claro. Está todo pensado. Muy bien. Pero México, sal. Pimienta le pone Pepo. ¿La proboleta no es México? ¿Sabes esta? Le voy a poner un poquito de comino. Bien. Ahí va. Mucho sabor. No sabe lo que es la proboleta. A mí me encanta. Como entradita siempre va. Bien. Ahí va. ¿Vas entiendo? Ahí vamos. Dejémoslas un segundo. ¿Va bien esas? Bueno, perfecto. Me las mantienen todas. Vamos con la tortilla también, Pepo. Pero primero la salsa que le vamos a poner mucho, mucho sabor. A ver. Yo creo que estoy falto de un poquito más de C. Muy bien. ¿Quieres una? Ahí va. A ver. Una para el mini. Usted no dice nunca no a nada. Guarda el apelo. Son ricas y aparte vitaminas. Bien. Ahí está. Cargó la batería. Me puso bien. No haga inventos raros, mi querido flaco escopeta. Bien. Ahí va. Ponemos extracto. Sí, mucho sabor. Extracto. ¿Ya está la pastilla? Ya fue. Bien. Excelente. Ahí está. ¿Cómo le va? Vamos, vamos, vamos. Extracto de tomate. Ahí va. Muy bien. En este momento mezclamos bien. También están los vegetales tradicionales clásicos. ¿Saben lo que le voy a poner? ¿Qué? Unos tomatitos. Qué rico. Qué rico. Y los voy a mezclar. ¿Y saben lo que le voy a agregar? ¿Qué? Vinagre. Porque les dije que es un contraste de lo dulce y lo ácido. ¿Y saben lo que le voy a poner? ¿Qué? Azúcar. Hoy es ecológica. Mirá. ¿Azúcar? Sí, azúcar. Azuquita. Azúcar. Eso. Esto con la proboleta va a ser un contraste riquísimo. Y nos falta el acheto de Pepo y ya estamos. Con el acheto de Pepo arriba, pero no me lo dejas de usar directamente. Ah, recheto. Sin guengüenza. Lo está racionando. Si llego a hacer algo, pongo en las redes, usando el acheto de Pepo se muere. Se pudre. Se pudre todo. Está en el banco central. A ver, ahí le pongo, Pepito. ¿Quiere con picante? Sí. ¿Puedo probar antes un poquito? Sí. Esto puedo, ven. El tomate. ¿Te gustó o te gustó? Atención. Agua el fuego. Saque las proboletas, ordénelas en un lugar lindo todas. ¿Les molestaría que pique la salsita ahora? No. Este es aquí, tipo el de la mala palabra. Ok. Ahí está. Me están saliendo los habaneros. Nos vemos a la salida. No, me está saliendo el ají habanero. Después les voy a traer a los que tengan... Yo soy el habanero. Este sí que plantó usted. Sí, el habanero picante, madre. Ya, pica. Este no, este no, no. Los que planté yo salieron los plantines. Cuando estés los voy a traer. Molera todo lo que va saliendo, ¿eh? Sí, sí, voy a ir trayendo. Si me salen los tomates que queremos con Felipe, veremos. Bien. Esos tomates. Cabeza de vaca era como... ¡Miradio! Corazón de buey. Corazón de buey, bueno. Cabeza de vaca, corazón de buey. Es algo parecido. Cabeza de vaca. Para y para... Bueno, pocha tiene otro nombre. Pero que son muy grandotes los tomates. Ya probaste, chiqui. Es grandote. ¿Ah, sí? A vos te va a encantar. Mirá. ¿De qué te arriesgaría? Entra en tu cabeza directo. Cabeza de vaca no me imagino. No. Cabeza de toro. ¿De qué se acordará? Picarón. ¿De qué se acordó? Muy bien, muy bien, muy bien. Miren, el chino trajo la corta del día. Está bárbara. Muy bien, chinito. A dejarla enfriar y después la armamos. Perfecto. Y aparte, lo que dijo, 20 minutos. En realidad, 20 minutos. Estuvo bien. Mostrala, mostrala, chino. Tenés que contar hasta 6. Acercate, chino. Mostrala sin vergüenza. Baje el brazo. Ahí está. Ahí está. Excelente, chino. Para hacer el salto, 21, 33 segundos. Exacto. Muy bien. Le mando un saludo, pochoa, chino. Muy bien. Ahí va. Bueno, ahí está la salsa. Hagamos una cosa. Ponemos las proboletas. Por favor, joven. Adelante. Una plancha. Acá le dejo. Está bien la salsa. Probemos por si no le hace falta. Cuidado que la proboleta puede tener una cantidad de sal y demás. Está bueno. Le agregás al queso, unos vegetales. Siempre se puede. Muy bien. Atención. ¡Oh! ¡No! Ahí va. Mirá lo que sé. Qué buena entrada. Me gusta. Ahí va. Ah, probó lentamente. Tirá. Ahí va. Bueno, vegetales. Qué rico, Feli. Esta es la entrada. Lo que será la salida. ¡Uh! ¿Qué? Jogido de perejil. Te digo que... Aquí molido. Venga. Cebolla de verdeo. Me quiero dormir en el... Me quiero dormir en el... Eh. No mucho más. ¿Qué tal? Ahí mismo. Bueno, no, no, no. Yo... A ver, no me mires con esa cara de traste. Yo te pregunté ahí mismo. Sí, perfecto. Yo me adapto. Algunos obedecemos, otros hacemos. Bueno, vamos. Ah, ¿esta le gustaría comer? Sí. Claro que sí. A ver. Somos fans de las proboletas. Corte, maestro. La idea es esta, ¿no? Oh. ¿Qué cosa? Mirá. ¡Oh, no! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esto! ¡Me lo voy a tatuar! Muy bien. Yo te acompaño. A ver. Y que reviente la balanza. Es que eso, no pasa nada. Se calcula para compartir. Reviente el dólar. Es que si verdura. Escuchame, balanza, tampoco te la creas tanto, ¿eh? Por esta mal calibrada. No te tenemos miedo, balanza. Va bien. Qué pinca que tiene. Definitivamente sí. A ver. Digamos la verdad. Esto no puede fallar. No. Junto. Háganlo con estos vegetales. Porque me dijo Romina que es mejor comerlas así que sin nada. Claro. Entonces la comen con el vegetal. Entonces van a estar con menos inflamación. Mirá. Déjenme. Ahí está. Acomodar. Le vamos a sacar una foto. Después saco una foto de cerca que quede bárbara. Ya mismo le saco. Mirá. Ahí vamos. Perfecto. Bueno. ¿Vamos a avanzar? Sí. Muy bien. Para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Mi querido hijo. Sí. Dopo, dopo posteriore, pachemo la cosa. Dopo. Vamos a colocar acá. Salsa para el pescado. Voy a cocinar un pescado en salsa. ¿Se entiende eso? Para eso. Colocamos aceite, cebolla, morrón verde. Ah. Y acá tengo cebollita de verde o cortada en juliana. Perfecto. Vamos a sudar todo esto. Sí. Lo vamos a sudar con un poquito de aceite. Y vamos a hacer que aparezca humedad con un poquito de sal. Bien. Ahí estamos. Sí. Bueno, empezamos a avanzar con esa salsa donde acá adentro quiero cocinar el pescado. Por eso tenemos que meterle un poquito. Número dos. Vamos a agarrar. Lo que podríamos hacer para que Félix se quede tranquilo es avanzar con el futuro puré. Sí. Muy bien. Mírate tranquilo, Pepo. ¿Se acuerdan que era puré de arvejas? Sí. Ahí va. Ahí tenías razón. La probabileta no falla. No falla. Es riquísima. Es muy rica. Muy bueno. Es tabular. Arvejas, cebolla, ajo. Ahora acá le podemos poner si quisiera. Sí, sí, está bien. Con el caldo estoy bien. Pepín. Pepín, pepín, pepín. Y querés ponerle alguna hierba, alguna hierba buena, alguna menta. Menta. No ponga toda esta cantidad que no sé si la va a poder licuar la máquina. Llevale un montón. Bien. Yo creo que no, pero bueno, vamos a probar juntos. ¿Qué es eso? No hagas esta estupidez. ¿Para qué pusiste todo si lo podías hacer en dos veces? Pero bueno. Un poquito de caldo, agua, crema directamente. Bien. Menta. Menta, fresca. Menta, fresca. Borran las cabezas por las dudas. Mirá, Lado. Excelente. Mirá cómo se licúa. Sí se puede. Ahí baja. Muy bien. Paso a paso, arveja, arveja. Se va licuando. Ya sabés. La arveja se acerca a la fuente y la fuente se la come. Bueno. Hoy viniste con mucha energía, Are. Ahí va. Así está mi sueldo. Nunca piensen. Excelente cómo queda, ¿eh? Que mi máquina tiene un artilugio invisible que me para la cuchilla antes de que toque la... La cuchara antes, la espátula antes de que toque la cuchilla. Si no, vas a tener pedacito de plástico adentro y va a ser un problema. No, 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 no puedes jugar. Peligro. Así que paren la máquina si quieren. Ahí está. Mezclen. Eso es caldo de caldo. No, es claro. Si vas a meter un dedo, estás dispuesto a... Que arranca la carrera. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. En el autódromo. Ahí está. Ahí está. Miren, 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 miren. Rodríguez Palacios en el primer lugar. Perfecto. Está cerca de la vista. Acilera. Ahora sí. Ahí está. Va a ganar. Va a ganar. Lissito, Lissito. Ganó. No, voy a dar una vuelta más. No ganó. Mucho parte de atrás. Hacieron así. Es la vuelta del triunfo. ¿Se ve? Sí. Muy bien. ¿Se ve, no? Sí. A ver. Ahí está. Perdón, balanza. Eso también está permitido. Y caliente. Está más caliente que adolescente. De lo que sale. Perdón, paladar. Perdón, lengua. Perdón, garganta. Gracias. Ahí va. ¿Me quiere más chica? No, no. ¿Voy acá? Sí. ¿Está bien? Está más cómodo. Estamos todos. No, no. Porque estaba pensando si era más chico. Había menos para lavar. Menos detergente, menos agua. Pero bueno. ¡Oh, claro! El gendarme está en campaña. Hoy estaba visitando. ¿Por dónde está el gendarme? Ah, ¿está recorriendo? Hoy está pego a jodo. Así que beso a pego a jodo. ¿Va a ser el Manuelita? Está. Espero que haya estudiado, no como ayer. Sí, es algo que hace habitualmente. A ver. Fue a la ciudad de las tortuganillas. Pego a jodo. ¿Habrá aprendido el discurso? Y esperemos. Ya veremos. Esa virtud de Manuelita. Muy bien. Este es el futuro puré que vamos a utilizar. Después le vamos a poner un poquito de crema, sal, condimentos. Para nuestro plato. Lo ponemos por acá. Muy bien. Puré de arvejas. ¿Están los vegetales, Pepo? Sí, pa. Epa. ¿Se acuerdan que qué vegetales usamos o utilizamos? Cebolla, morrón, cebolla de ardeo. Muy bien. Muy bien. Le voy a poner... ¿Qué es esto? ¿Gibre? Jengibre. Ah, mirá. Bien. Un poco más. Qué bueno. Un poco más. Muy bien. Buen sabor. Jengibre. Buen sabor. Va a estar presente. Limonado, impresionante. Ahí va. Ah, acá estoy preparando un líquido, una salsa líquido para cocinar el pescado del día. Que queda buenísimo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿está bien eso? Sí, mirá cómo está. Ese es el líquido. ¿Qué le vamos a poner? Laurel. Voy a colocar una hojita de laurel. Líquido para cocinar el pescado. Ah, ¿y sabe lo que no tengo? Lo que me gusta. Pará. Atención. Pará un cacho. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Yo creo que esa salsa, usted va a ir a hacer... Suena la campana. ¿Qué? ¿Pero qué lo llamaste con la... Volvió al muro. Empecé a decirme, falta algo en la salsa. Felipe no sabe qué. Y vamos a confiar. Pensé que no estaba más. Estaba en la cueva. Volvió al muro. ¿Qué le presentaba estos días? Volvió. ¡Eh, hola! ¡Volvió! ¡Qué alegría! Muy bien, está lleno. ¿A cuánto vende? Muy bien, el musgo. El jardín mágico. Está bien. Amor, muy bien. Ay, siempre con amor. Muy bien. ¡7,90! ¿Tiene una sugerencia para que le agregue algo? Cada vez más grande los agujeros está haciendo. Bueno, a ver. Sí, lo espero, lo espero. Lo extrañábamos, Ari. ¿Qué se ve? Tiene las manos muy suavecitas. Ah, el hijo. ¿Elegí una o la otra? Tiene que... Ay, qué miedo. Este. ¿Qué es? A ver. De vuelta. ¿Azafrán? ¿Qué es eso? ¡Azafrán! ¡Ya me estaba preocupando! ¿Esto faltaba? ¡Azafrán en el jardín mágico! ¡El jardín es mágico! ¿Cómo lo ves, Pepo? ¿Te interesa o no? ¡Qué nivel! La verdad que el muro tuvo una muy buena idea, ¿eh? Si tuvo buena idea, tome, señor. Lo extrañábamos, el muro. Es verdad que sí me dijo. Ahí está bien. Algo para decir. Ahí está. Sí. Ahí está. Dos pilas así de billete para comprar las dos cápsulas. Ahora ya está. Listo. De a cámara del plato y de vuelta a los billetitos. Acámos un préstamo. Dos cápsulas de azafrán. Estamos bárbaros ahí. Entonces, ¿quiere ponerle caldo? Dale. Azafrán, caldo y ahí vamos a cocinar el pescado. Mis queridos amigos, vamos a hacer lo siguiente. Hoy me consiguieron merluza, me consiguieron mero, me consiguieron salmón blanco, me consiguieron abadejo. Hoy tengo abadejo. Esos pescados que nombré, todos podrían ser cocinados de la misma manera. También podría tener una suprema de pollo y hacer exactamente lo mismo. Este abadejo, vamos a hacer... ¿Vieron que el filet adelante es bastante gruesito? Acá esto es lo que llamo la cola mucho más fino. ¿Se ve? Sí. Entonces, y esta parte de acá abajo es donde estaba el estómago. Bien. Todas estas partes se consume todo. Nosotros vamos a porcionar nuestro abadejo. Abadejo. Muy bien. Lo vamos a porcionar de esta manera. Bien. Pau, vení. ¿Este tiene sal? De lo que me lo prendas. ¿Este tiene sal? No, no tiene nada. Es cierto. ¿Yo podría salarlo como si estuviera condimentando el pescado? ¿Podría ponerle un poquito de sal de cada lado y guardarlo en la heladera para cocinarlo en unas horas o al día siguiente? ¿Está bien o está mal? Está muy bien. Personalmente a mí me gusta mucho, mucho hacer eso de salar previamente por dos motivos. Uno, el pescado va a perder un poco de líquido y al perder un poco de líquido, después va a tener mejor textura y algunos pescados que no tienen mucho sabor porque son muy frescos, se concentra un poco más el sabor y queda muy agradable. Y después aparte aumenta la conservación. Le ponemos sal, sacamos agua, entonces menos bacterias se pueden desarrollar. Bien, entonces lo de salarlo antes está bueno un poquito, como si lo fueras a condimentar. Pero después no lo condimentás. Después lo probamos, después normalmente ya queda salado. Vamos a ir al líquido que preparamos, por ahora no hay crema, hay azafrán, hay cebollita y demás y vamos a cocinar nuestro pescado poche. Sería dentro de, voy a tratar de elegir del líquido. Vamos a tratar de elegir los pedacitos. Mira, acá tengo... Lo apoyé. Ahí, sácale eso. Es un parásito. Digo, llamémoslo. Una verruguita. Ahí va. Ahí está. Un cuerpo extraño. Vamos ahí. Ahora se viene la tortilla para acompañar todo esto. Estos son los que estamos utilizando. Ahí va. Atención. Siempre lo voy viendo, lo voy tocando. Juanca, espinita apenas. Y también verifico si llega a tener alguna espina. Bien. Ahí va. Estos son... Para cocinar acá. Sí, sí, todo, todo. Lo otro está allá. Perfecto. Hay lugar para todos. Hagan... Por favor. Por favor, al fondo. Si nos organizamos, entramos todos. Si se juntan al fondo, entramos. Si nos organizamos. Por favor, hay lugar en el fondo, se pueden correr. Ahí va. Estoy esperando a Juanca. Se desciende por atrás. Ahí va. Gracias, Juanca. Ahí está. Pescado con un poquito de sal. Lo vamos a ir cocinando de un lado y otro a la zafrán. ¿Les gusta? Sí. Esas podrían ser las supremas. Bien. Yo estas colitas y demás podría cocinarlas de la misma manera. Pepo, no tengo mucho tiempo, te digo sinceramente. Bueno. ¿Tenés una idea para hacer? Estas son las partes de atrás del filet. Sí. La cola. Esta es la parte de la panza. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Bueno, pa, mirá. Vamos a cortarlo. Algo que quede rico para picar, para aprovecharlo y que quede rico en serio. Como una entradita. Muy bien. Lo cortamos. Exacto. En estos flecos, vamos a decir. Con pedazos así. Ahí está. Sí, pedacitos. Las panzas, cuando son muy duras, les pegamos un poquitito con el cuchillo para cortar esa piel y que después cuando lo comemos sea mucho más fácil. Está bien. Que no quede como una goma. Un poquitito con el cuchillo, exacto. Bien. Ahí está. Buen dato. Lo mismo con este. Ahí va. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a marinarlo con salsa de soja. Dale. Yo te ayudo si pongo algo. Perfecto. Decime. Los dos, si querés poner. Rayadura de limón. Rayadura de limón. Jengibre rallado. Mucho, poco, cuánto. Ahí. A mí me gusta mucho la rayadura de limón. Así que bastante. Un poquito de sal. Bien. Y ahora, a cucharada. Jengibre, ¿no? También. Jengibre. Jengibre. Y ahora, a cucharada, vamos a poner almidón de maíz. Ahí está. Jengibre, limón, salsa, soja y almidón de maíz. Con el propio líquido que va a ir tirando el pescado por la sal y la salsa soja. La salsa soja ya tiene la sal. Exacto. Va a ir absorbiendo todo el almidón de maíz y así después vamos a freírlo. Esto, así como lo tenemos, hay que secarlo. Porque si yo lo pongo así con todo el almidón, sin hidratarse, voy a manchar todo el aceite y se va a dar. Pero entonces, ah, después de... Bueno, por ahora lo marinás unos minutos. Sí. O lo guardás en la heladera dos horas, qué sé yo. Claro, exacto. Perfecto. Ahora lo seguimos haciendo en un segundo. ¿Tenés aceite? ¿Querés hacerlo ahora? Lo tengo todo. ¿Puedo hacer una cosa yo nada más? Sí. Dame una sartén para la papa. Quiero mostrar cómo hacemos para cocinar la tortilla para hacer una... La papa para hacer una buena tortilla. Bien. Muy bien. Mira. Bien, 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 bien. Se le dio la tanga. A ver, ¿cómo va eso? Ya está. Bien. Che, esto lo damos vuelta, se cocina fácil, tocándolo tiene que ser bien elástico. Sí. Entonces ahí está en su punto. Felipe nos va a mostrar un pescado nacarado. Y yo, mientras tanto, les voy a decir así. Voy a cocinar unas buenas papas para que la tortilla quede bien. Yo, para hacer esto, agarro aceite. Puse de oliva, puede ser. En este aceite le pongo las papas cortadas en cubos. Las sarteneo. No las quiero dorar. Son papas crudas recién cortadas. Bien. No las quiero dorar. Las sarteneo. Le voy a poner sabor. Las voy a condimentar ya con sal. Se acuerdan que las papas normalmente para la tortilla, ¿cómo se hacen? ¿Cómo el caldo? Se fríen en aceite a baja temperatura, se blanquean en aceite. Y cuando están aceitosas, ya cocidas y flexibles, hago la tortilla. Bueno, voy a hacer algo un poquito más sano. Entonces coloco eso. Poquito porque quiero que tenga mucho sabor. ¿Sabes lo que le meto acá? ¿Qué? Y vos lo estás viendo, chorizo colorado. ¡Oh! Me encanta. Para vos, balanza. Pero sí, para mí balancita. Pero si pones el chorizo colorado cortado chiquitito, no engorda. Bueno, muy bien. No, mentira, mentira. No, no va. Ahí les gusta cómo van. Entonces, para que queden con mucho sabor, entonces agarro y les voy a agregar a las papas. Estoy haciendo papas muy sabrosas. Un poquito de vino blanco. Y ahora dejo que se evapore el vino un segundo. Cuando se evapora el vino, le voy a agregar un chorro de agua. Tapo y se van a cocinar con mucho sabor. Bien. Esas son las papas que voy a utilizar. Con todo el sabor que van a absorber y a tomar también del chorizo colorado, voy a hacer mis tortillas hoy. ¿Les gusta? Genial. Bueno, ¿les gusta cómo está quedando esto? Sí. A esto le vamos a poner, ¿se puede poner crema o no? Después vemos si le ponemos o no. Usted lo va a decidir. Bueno. Quiero que me muestre un buen... Mira, mira lo que es este pescado. A ver. Será de los más ricos pescados que tiene nuestro país. Excelente. Tremendo. El abadejo. ¿Qué pinta tiene eso? Es muy rico. Este, miren lo que es. Lo que es ese abadejo. Tal vez sea uno de los pescados más ricos que hay acá en nuestro país. ¿Veis abadejo filet? Después vemos cómo lo terminamos. Ay, para terminar. Miren, miren esto lo que les decía. Cómo empieza a alargar todo su saborcito. También el chorizo colorado. Dejemos que vaya bien. Perfecto. ¿Estamos bien? La papa va bien. Le pusimos un poquito de agua o le ponemos? Vamos a ver. Apenas un poquito de agua, que se tape y chau. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tiene en la mano, Juanca? Atención. Señores, yo te salí en su salsa. Vuela, 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 vuela. Vuela el capuchone. Dale, dale. Dale, Héctor. Dale, querido. Dale, Pepo. Eso, Pepi. Vamos. Vos también, que te nos vas, te casás y chau. Que el programa siga. Arreglense. Vamos. Juega. Dale, dale, dale. Bien. Dale, chiquito. Usted también quiere jugar. Juegue, que vuele. Vamos, Nico. Con la fuerza de un titán. Vamos. Y vos también. Mema, besos, besos. Que se recupere la nena. Y ahí está mi compañero. De todas las mañanas. Guárdame el capuchón, eh. Ahí está. Muy bien. Bueno. Tortillas. Ya vimos cómo cocinamos la papa con el chorizo, etcétera, etcétera. Vamos a saltear. Básicamente, yo les cuento. Salteé un poquito de cebolla, morrón rojo, ajo y le pongo ají molido y orégano. Muy bien. ¿Eso se entendió? Sí. Sí. Tengo. Súper claro. Las papas con el choricito colorado. ¿No te gusta el chorizo colorado? ¿Qué haces? No se lo pones. No le pones. Papas, chorizo colorado. Bien. Vino blanco, un poquito tenía cuando las cociné. Cebolla, morrón ají molido, orégano, ajo. Ahí va. ¿Les molesta que le ponga un poquito de espinaca? No. No. Se encanta. Cruda, cuesta, cortada en tiritas. Se llama chifonade. Chifonade. El corte. Si te digo o te dicen, che, me das 100 gramos de espinaca en chifonade, la tenés que cortar, entonces, como Juliana. Ahí está. Huevo. Sal. Refuerza la sal. Sí, señor. Y adentro. ¿Qué pinta tiene esa? Me encanta. Hoy estamos de fiesta. Ahí está. ¿Cómo le gusta la tortilla? Y no babés, claro. A babés. Si le gusta babés, babés. Si va a ser un sándwich, la tendrá que cocinar un poquito más. Hola, babés. ¿Cómo está eso? Bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, tengo la mezcla de tortillas. Vamos a cocinar una tortillita. Sí. Y perdóname, porque ahora, Pepo, tenemos por un lado el pescado que vamos a decidir cómo lo terminamos. Sí. Por otro lado... ¿Cuánto? Muy bien. Vamos a poner las tortillas. Para tener la garantía de que no se pegue, cuando pongo tiene que moverse el aceite y si hace ruidito, mejor. Mirá. Tiene que estar caliente para que no se nos pegue en el inicio. Ok. Ahí está. ¿Cuánto carga esta sartén, Chino? Esa... Las chiquitas son de 850... Esta debe cargar un kilo 300, un kilo 400. No me la piloteo. ¿Qué es eso? Palacio, es tu problema. Claro. Arreglate como puede. Perfecto. Ahí vamos. Dele fuego, dele fuego, dele fuego. Muy bien. Perfecto. Una forma fácil para no andar cuidando y no tener que estar, que se quema, que se dora mucho el huevo y demás en la tortilla es hacerlas en el horno. No solo terminarlas, sino hacerlas. Las pongo en una asadera con un papel manteca abajo para que se despegue fácilmente y directamente pongo la mezcla al horno y las cocino en el horno. Muy bien. Entonces no se queman por afuera. También eso sirve para hacer eventos. Vieron que están de moda. Ya hace mucho tiempo, como unos canapés que son un pedacito de tortilla con alguna cosita arriba y dale. Bueno, eso no se hacen en una sartén. Directamente asaderas al horno, donde después están frías, porcionás y volvés a calentar ya porcionado con lo que quieras. Finger food. Bueno, muy bien. Más para aquí. La tortilla está en cocción. No sé qué le pasó. ¿Se lastimó el dedo? ¿Algo o no, Pepo? No, no, no. Estaba mirando la temperatura de la sonda. Ah, bien. ¿Le puedo pedir un favor? Una buena sonda. ¡Oh! ¡Bravo! Mirá lo que hace. Algo que les quería decir recién es que no es que tarda tanto tiempo en darse vuelta. Ahora sí voy a bajarle el fuego igual. Esto apenas coagula el exterior, el huevo exterior, doy vuelta así el calor va de un lado y del otro. Bien. ¿De acuerdo? Así que ahí va la tortilla. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, pa. ¿Le puedo pedir un favor? Obvio. ¿Yo le podría pedir algo? Depende. Bueno, muéstrame cómo hace ese pescado tan rico y sabroso que dice que es para picar, querido. Ah, bueno. Bueno, pasó el tiempo y el pescado se fue secando. Como dijimos, lo habíamos mezclado con ralladura de limón, salsa de soja, almidón de maíz, jengibre y un poco de sal. Muy bien. Está bien. Bueno, así queda. Mirá. Sexto. ¿Ves cómo? Eso va a ser rico. Vamos a ver. Ah, bueno. Le vuelve a poner un poquito. Ah, que se seque quiere decir larga primero el jugo y después se deshidrata. Exacto. Y la pregunta es, no le vuelve a poner pécula por afuera. Si veo que tengo mucho líquido, le pongo, pero la cantidad de líquido de almidón está bastante bien. Perfecto. Así lo vamos a freír a alta temperatura. Yo confío plenamente en usted. Yo creo que eso va a quedar rico. Confiamos en vos, Pepo. Este pa también lo puedes hacer con cerdo o con pollo. Está buenísimo. Claro, como algo chino, ¿no? Está bueno. Exactamente. Pero acá lo que tratamos distinto es el pescadito con la sal y demás. Sí. ¿Qué quiere que le ponga acá? Un poquito de crema te parece. Cocina del moho. Pero poco. Esto era qué. Stop. Este es el de arvejas. Que yo quería un puré que no sea muy firme. Ya tenía, lo había procesado con caldo y menta, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ahora veamos cómo va esto. Ahí. Salute. Salud, paz y amor. Salud, paz y amor. Muy bien. El pescado ya está casi listo. Bien bajita. Dale. No. El pescado ya está casi listo. Lo sacamos, así terminamos la salsa. Dale. Es una buena idea. Miren el pescadito. Mira cómo quedó, ¿eh? Ahí va. Ah, el pescado, una cosita, paz, perdón. 43 grados adentro, el pescado está a medio coser, decimos. ¡A medio coser! En ese punto lo sacamos. Es una canción, Pepo, ¿la conoces? No. A medio coser. ¿Cómo era? A medio coser. ¿Qué pinto lo tiene eso? Mirá lo que es. Ricky, bueno, mira. Son lingotes de pescado. Dale tu cuchillo, dale tu cuchillo. Es elástico, no se desarma. Si se desarma, se pasó de cocción. Ah, ok. Y después, agarro un cuchillo y lo puedo cortar cocido. Ah. Miren esto. Mirá. Parece un bife. Qué rico. Qué buena tintura tiene. ¿Ven? Esto se llama nacarado. Corto, es brillante como el nácar, como la parte de adentro de algunos bivalvos, como las ostras. Exacto. Y miren, con textura. ¿Se ve? Perdón, balanza. ¿Se puede probar? No, esto es buenísimo. Estamos, balanza negativa. Aparte, no solemos comer mucho pescado y está bueno. Tal cual. ¿Está rico? Y el sabor, ¿no? Debe ser. La verdad que lo comería así. Y sí. Mira, y eso que le falta. ¿Les gusta? Sí. Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Tráeme a la bandeja después, Pepín, ¿eh? Está bien. Pepipín, Pepipín, Pepipín. Bien. Puré. Tortillas. Sí. Vamos a empezar a buscar. Esta es la salsa. Esta salsa, ¿qué sabor va a tener? A azafrán. Claro, a azafrán y al pescado que se cocinó acá adentro. A mí me gusta mucho. Muy bien. 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 Cuando ustedes dicen, bueno, así y no te... vamos a hacer así. Voy a hacer... Acá. El verde césped. ¿Puré de arvejas? Puré. Un artista de la arveja. Sí, es lo que merecen. Esa arveja prodigiosa. No, todavía no se ve nada. Bien. Arte conceptual. Interviene. Mirá. ¿Qué es eso? Hoy estamos con el arte a full. No, pero esto lo hago a propósito. Es decir, ya no. ¿Un marciano? Es la cara de un marciano. Pongo el pescado. En esas endijas caerá parte también de la salsa que va a venir en minutos. A ver. Mirá lo que sé. Tenés la salsa, ¿no, Pepo? Está casi lista. Hay que ponerle la crema. Bien, pero tenemos para ponerle otras cositas. ¿Querés ponerle crema o mirá lo que tengo? A ver. Mirá por allá a mi izquierda. No sé si vos querés. Trabajemos como si estuviéramos en equipo. ¿No? A ver. ¿Le gusta? Qué lindo que es este, maestro. Que usted lo prepara, el abadejo. ¿Después? Sí. Me habían contado. Muy bien. Ahí está. Probé el pescado en una comida. Habían comentado eso y está muy bien. Y los colores. Dele. Vamos. Bien. Juanca. Tremendo. Tortillita. Felipe. Felipe. La salsa. Un poquito de cibulet. Cebollino. Cibulet. Sí. Un chorrito de limón. ¿No? La pasamos a algo para poder servirla. Está bien. Y un poquito de... Acá tengo. Crema. A penitas. A penitas. A penitas, a penitas, a penitas, a penitas, a penitas, a penitas, a penitas. Hierve. Mézclela. Bien. La mezcla acá. Ah. Perdóneme. No se me vaya a quemar. ¡Qué pepo! ¡Papá! Muy bien. Estoy muy pediloso. Las manos valen oro. Ahí va. Perfecto. Qué hierba. Puede degustar el poquito ese de limón que le pusimos. Le va a quedar muy bien. A ver. Sí. Pruebe. Deguste. Esta es la tortilla. ¿Ven? Bueno, qué es esa tortilla. A ver, a ver cómo quedó adentro. Perdón, Balanza. A ver. ¡Oh! ¡Oh, va a ver lo rica que es! ¡Qué buena te está! ¡Oh, me va a ver! ¡Va a ver cómo le gusta a nuestro amigo Puchat! ¿Eh? Y a Vero. Mucho. ¡Me va a ver! Se acostumbró. ¡Va a ver! Pantilla. Se acostumbró a la Vero. A ver ahí. Ella. Señoras y señores. Ahí va. Llega el momento más emocionante de este show. ¡Claro! Un poquito de tomate. Sí, cortado en tiritas. Y ahora... La salsa de azaf... Crema de azafrán. ¡Oh! Abajo, a propósito, está quién. El puré. El puré de arvejas. El puré de arvejas con orteritos. ¡Creíble! ¿Cómo se ve eso? Gracias, mami, por hacerme argentino. ¡Qué rico todo! Muy rico. Le ponemos esto ahí. ¡Qué está chupando la tele! Le podemos poner, para que sea muy fresco, un poquito de albahaca. Un poquito de cilantro, un poquito de perejil plano. Señores, acá estamos. ¡Silente! ¿Saben qué es esto? ¿Qué es? Este es nuestro pescado del día con la salsa de abanismo. ¡Qué rico, rico, rico! ¡Qué rico, rico! Y a ver, prueben el pescadito frito. Uno y otro. El que hizo Pepo. Miren cómo queda esto. Miren cómo queda esto. Está espectacular. ¡Qué rico, rico, rico! ¡Qué nutritivo! Está muy rico. Espero que hayan pasado una linda mañana. Que les hayamos hecho buena compañía. Ya están las noticias. Así que quédate acá en Telefe. Te esperan las noticias. Gracias. Mañana volvemos a estar juntos. Chau. Hasta mañana. Pásala lindo. ¡Ayer es un salsa! ¡Ayer es un salsa! ¡Con su sábado! ¡Ayer es un salsa! ¡Ayer es un salsa! ¡Ayer es un salsa! ¡Ayer es un salsa!